Grave denuncia de presunto acoso sexual del exviceministro Diego Cancino a funcionaria Viviana Vargas. Min Interior se pronunció. Diego Cancino fue designado como presidente de la SAE. Ahora está envuelto en un escándalo por la denuncia de la funcionaria del Ministerio del Interior Viviana Vargas. El ministro Juan Fernando Cristo expresó su solidaridad este domingo a la funcionaria del Ministerio del Interior, Viviana Vargas, quien habría sido víctima de acoso sexual del exviceministro de esa cartera Diego Cancino, recién designado presidente de la SAE. Cristo expidió un comunicado de esa cartera en el cual se expresa que, en respuesta a las informaciones divulgadas por medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual protagonizado por el exviceministro Diego Cancino contra la asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Yuli Viviana Vargas Ávila, el Ministerio del Interior, en cabeza del ministro Juan Fernando Cristo, expresa su rechazo contundente ante cualquier tipo de abuso o discriminación de género. Cristo además manifestó que, saludo y reconozco la valentía de Yuli Viviana Vargas al presentar su denuncia y reafirmo nuestro compromiso para garantizar que existan instancias en el ministerio que permitan denunciar este tipo de conductas de manera segura y confidencial. Señaló además que Vargas Ávila seguirá desempeñando sus funciones en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, donde ha sido una valiosa colaboradora en la formulación de políticas públicas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Resalta además el comunicado que, la renuncia del exviceministro Cancino fue aceptada por el ministro Cristo y se hizo oficial el pasado 30 de agosto de 2024, como consta en el decreto correspondiente. La continuidad del contrato de Yuli Viviana Vargas Ávila, formalizado el 24 de octubre de 2024, confirma su compromiso y el del ministerio en avanzar en proyectos prioritarios de convivencia y seguridad ciudadana. La declaración del Ministerio del Interior se da luego de una publicación este domingo de la revista Cambio, en la cual se da cuenta que Viviana Vargas Ávila, actual asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, denunció al recién designado presidente de la SAE por acoso sexual. Según la revista, esta historia empezó el miércoles 9 de octubre, cuando Viviana Vargas Ávila buscó al entonces viceministro del Interior, Diego Cancino, indagando por posibles oportunidades de trabajo. La joven de 31 años había conocido al alto funcionario cuando este era concejal de Bogotá. Se reencontraron en los pasillos del Ministerio del Interior cuando Cancino fue nombrado como segundo a bordo de la cartera. Viviana Vargas era asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Como su contrato estaba por acabarse, la mujer decidió escribirles a sus contactos cercanos para buscar opciones. Me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa. Viviana Vargas narra lo sucedido. En entrevista con Revista Semana, la mujer explicó detalles de lo sucedido y lo vulnerable que se sintió. Dice que decidió contactarlo porque su contrato iba a culminar, por lo que necesitaba encontrar nuevos rumbos laborales. Le paso mi hoja de vida, el hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le digo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento, contó Viviana. Cuando llegó al apartamento, Cancino le sirvió vino y comida. Inicié la conversación con este sujeto, ampliando la información sobre mi perfil laboral y las propuestas de trabajo conjunto sobre las que habíamos conversado antes, de manera posterior. Cancino me solicitó en repetidas ocasiones que viviera más vino, ante lo cual accedí presionada por su insistencia, explicó la funcionaria Semana. Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos. Me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y barra diagonal o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite, narró en su denuncia que ya interpuso ante la fiscalía. En la entrevista, también contó que Cancino le propuso ir por otra botella de vino y ella accedió, pensando que podría llevar su cartera e irse de la vivienda. Como él no la dejó llevar su cartera, ella decidió llamar a unos amigos para que fueran en su ayuda. Cuenta que, incluso en la presencia de sus amigos, la volvió a tocar y le hizo constantes comentarios salidos de lugar hasta que se pudieron ir. Al día siguiente, Cancino le envió un mensaje preguntándole a Viviana cómo estaba y ella le describió todas las incomodidades por las que pasó, a lo cual el ex viceministro le envió un extenso mensaje de disculpas. La intentó llamar en repetidas ocasiones y diciéndole que, me duele mucho. Hola, buenos días. Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que me expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor. Te mando un abrazo, le escribió Cancino. Ella le respondió con un mensaje en el que hace énfasis en que se sintió incómoda y que no tenía ningún interés más allá de lo laboral. En un momento dado, cuando intentamos ayudarte a que te acostaras porque te caíste y ya estabas muy borracho, me jalaste hacia ti para que te besara, lo cual me hizo sentir muy vulnerable. La verdad es que no sé qué habría pasado si mis amigos no hubieran llegado. Días después, el 15 de octubre, le envía otro mensaje en el que Cancino le dice a Viviana, necesito contarte algo, por favor contéstame. Lo ruego. La denuncia también fue radicada en la Alianza Verde, con chats y pruebas de lo ocurrido, así como posibles testigos que certifiquen las acciones de Cancino. Al parecer, de acuerdo con la funcionaria, ella no sería la única mujer que ha pasado por esta situación con el exviceministro y ahora nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Entretanto, la defensora del pueblo, Iris Marín, solicitó este que el nuevo titular de la SAE de un paso al costado y responda por la investigación que le acarreará esa situación. Inadmisible. Arroba Fiscal y Acol tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el gobierno debe exigírselo el ministro de Hacienda Arroba Ricardo Bonillán. Escribió en la cuenta de X la defensora María.